Para ahí viene mi sorpresa, así como tú eliminaste a Francia en la primera ronda, yo lo mantengo que México va a dar ahí el campanazo al ganarle a Alemania el primer partido. Para empezar, Osorio sigue sin definir a 15 días del Mundial, increíblemente, no sabe, nadie sabe, ni el fútbol picante, así están confundidos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Gol para MX? Bienvenidos a esta edición especial sobre el Mundial de Rusia 2018. Estamos transmitiendo aquí para Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yo soy Henry, me acompaña como siempre el buen Chelo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Ya listo para el Mundial. Ya listos. Así estamos ya a unos cuantos días de que empiece, y por eso es esta emisión especial. Ahora no estamos totalmente en vivo como todos los lunes. Vamos a estar subiendo cápsulas referentes al Mundial en estos días, y vamos a parar por un momento las transiciones en vivo, de hecho, pero vamos a estar subiendo cápsulas así editadas, ¿no? Esperamos que desde Rusia así todavía se puede. Bueno, vamos a hacer el análisis de todos los grupos, ahora sí ya más a fondo, del Mundial, y nuestros pronósticos, ¿no? De nuestros favoritos. Empezamos con el Grupo A. El Grupo A, pues, es el que está conformado por el local, Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Bueno, de aquí, pues, tus favoritos, Chelo, a ver, empezamos contigo. Yo, pues, creo que Rusia se va a quedar fuera de la fase de los grupos. Creo que no les va a alcanzar para calificar a la siguiente ronda. ¿Al local ya lo eliminas? Sí, lo que mostraron en la confederación no me convenció para nada, y creo que no tienen definidos, es el mismo problema que México, no tienen definido un sistema de juego. Entonces, este, creo que Rusia se queda afuera, califican Egipto con Mohamed Salah, que ya se confirmó que sí llega, ¿no? Sí se va a recuperar. Sí, sí llega. Llegar fuera de ritmo, de todas maneras, ahorita ya lo está entrenando. Bueno, sí, sí, eso sí, a lo mejor le quita un poco de ritmo a Mohamed, pero creo que aún así es un jugador determinante y es un líder en Egipto. Y creo que eso les va a llevar a calificar en segundo de grupo, y en primero Uruguay, sin duda es... En Uruguay. Es el favorito. Yo puse en mi pronóstico, que también ahorita lo vamos a estar poniendo aquí en el fondo, yo puse primero Uruguay, segundo Rusia, entonces calificarían ellos dos, y en tercero Egipto, y Arabia Saudita en el último, ¿no? Aquí pues se va a dar el partido de inauguración entre Rusia y Arabia Saudita, que pues va a ser uno de los partidos más aburridos en la historia de los mundiales. En menor rating, ¿no? Sí. En las últimas ediciones de partidos de inauguración. Exacto, y de por sí los partidos de inauguración son regularmente aburridones, y ahora este, pues Rusia, Arabia Saudita no promete mucho. Sí, bueno, a los que nos gusta el fútbol, claro que lo... Claro, sí, es de los partidos que genera más expectativa, ¿no? Pero es de la inauguración, pero pues sí va a estar malón, ahí yo espero que gane Rusia, ¿no? Con todo el apoyo de su gente. Sí, a ver si la velocidad de Arabia Saudita no les termina ahí costando a Rusia, ¿no? Sí, también pueden dar la sorpresa, ¿no? Pero yo sí voy por la localía de Rusia, ¿no? Y pues Uruguay es el amplio favorito, ¿no? Con Luis Suárez, que él ya dijo que espera que regrese Salah para que puedan enfrentar a la mejor versión de Egipto. Sí, que bueno, que le guste competir contra los mejores, ¿no? A Luis Suárez, creo que... Sí. A pesar de que recordamos esa mano ahí contra Gana en 2010, ¿no? Ahí, este, haciéndose expulsar. Sí, pero estuvo bien y les dio el pase, les dio el pase. Fue trampa, fue medio trampa, pero pues sí le funcionó al buen Luis Suárez. Así es. Y ese partido de inauguración será en el Estadio Luzhniki, el Estadio Olímpico, que es como el Estadio Estelar, ya que ahí será la inauguración y la gran final también. Y también el de Alemania-México, va a ser en ese mismo Estadio Olímpico, ya con una gran historia. Pasamos al Grupo B. El Grupo B es el de los que están más claros, si podrían decir, los que van a pasar. Con Portugal, España, Marruecos e Irán, ¿no? Y de ahí, pues, creo que no hay duda que Portugal y España son los favoritos, ¿no? Sí, España como primero, ¿no? Esa va a ser la duda, ¿no? Porque ahí yo creo que va a depender de... De diferencia de... Exacto. Donde quien le anote más goles a Marruecos. De lo directo dentro de los... De lo directo que es el primero de ese grupo, ¿no? Que va a ser el que se va a llevar todo lo ibérico. Los reflectores. Que España sí tiene... Aunque Cristiano, pues sí, tuvo una temporada de las mejores en su carrera. Creo que España es mucho más equipo, tanto colectivamente como individualmente, ¿no? Pues Portugal sí tiene muy buenas individualidades, pero creo que sí, todavía les falta para estar al nivel de España, ¿no? Pues a mí España nunca me ha convencido mucho, ¿eh? Desde cuando fueron campeones, de hecho, yo no pensé que lo fueran a hacer. Yo recuerdo mucho que Honduras le hizo un gran partido, Honduras. Sí, sí, sí. Pero pues sí, tenía jugadores de gran nivel, ¿no? Iniesta. Sí, pues todavía Iniesta va a estar en su último mundial, ya Iniesta. Pero todavía ahí viene una camada de jugadores con Isco al arco, ¿no? Sí, sí, sí. Un jugadorazo, Asensio. Así es. Ah, ¿y Carvajal va a jugar o no? Pues todavía no dicen, pero creo que sí había algo de que Sergio Ramos englojó que sí llegaron al mundial Dani Carvajal. Pero aún así yo creo que no es tanto problema, porque hay muchísimos jugadores que se quedaron fuera de parte de España. Sí. Que podrían hacer hasta dos elecciones, o sea, los jugadores sobran en España, ¿no? Y pues, este, hasta Mau Morata no va a ir, imagino. No, eso sí. Les sobran jugadores en España y por eso creo que van a calificar primero España y segundo Portugal. Ok, sí, de hecho yo también en mi pronóstico, este, puse en primero España, en segundo Portugal, tercero Marruecos y en último Irán, ¿no? Sí, yo también, es mi pronóstico. Ok, entonces de ahí pasamos al grupo C, el grupo C, el cual está integrado por Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Y aquí es donde viene mi caballo negro, que es este, Perú. Perú yo creo que va a calificar junto con Francia, que es mi candidato al título. También, este, el FIFA también, y esa era la simulación. Ah, sí, exacto, sí. Y Francia queda. Sí, es una simulación, exacto, en la cual gané con Francia. Sí, ya, entonces Francia, a pesar de que dejó fuera también algunos importantes, pues, todos lo ven como un favorito, ¿no? Sí. Uno de los tres o cuatro favoritos. Sí. Pero, pues, yo sí, todavía pienso que pueden hacer un papelón, y, pues, esperemos que no, por bien del fútbol, ¿no? Pero, pero, ahí yo voy a Dinamarca y a Perú calificando. Creo que Francia sí se queda ahí, que va a tener un mal día y... Ah, entonces esa es la simulación que hicieron en el FIFA, ¿no? También hicieron la simulación oficial. Ahí ganó Francia. Y Francia, de hecho México no calificaba. Sí, no calificaba, que por diferencia de goles, ¿no? Sí, se queda en tercero. Y, este, Francia, según el FIFA, la simulación oficial, pues... Gana en penales, ¿no? No, no me acuerdo bien, sí. Pregunta 1-0, así, por un poco ganar, pero Francia, pues, campeón según el FIFA. Ok. Entonces tú lo eliminas. Pero sí, yo creo que siempre, creo que es la mayor... Siempre hay sorpresas en el Mundial y, pues, ya me voy a arriesgar con que sea la de Francia eliminado. Y califican, entonces... Perú y Dinamarca. Perú en primero y Dinamarca en segundo. No, no, Dinamarca primero y Perú en segundo. No, yo ahí, mi pronóstico es Francia en primero, Perú en segundo. Dinamarca el tercero y, en último, Australia. Sí, Australia, pues, a pesar de que se cambia de confederación para ser más competitivo. Para mejorar el nivel. Es lo que muchos dicen que debería ser México, pero, pues, creo que ahí sí nos quedaríamos como tres Mundiales sin ir, ¿no? Yo en México no creo que calificaría en la Conmebol, ¿no? Sería muy difícil. Imagínate, si Chile se quedó fuera en la Conmebol, pues, yo creo que a México le costaría mucho. Sí, pues, calificaría uno cada tres Mundiales. Exacto, sí, un Mundial cada doce años, ¿sabes? Sí. Argentina, Islandia, precisamente Islandia, la gran sorpresa de la Euro pasada y, pues, yo creo que sí pueden dar ahí la sorpresa también de meterse a la segunda Rwanda incluso. Decías que también les va a beneficiar mucho el clima, ¿no? O sea, van a sentir hasta calor ahí. Sí, por supuesto, ellos están acostumbrados a unas temperaturas bajo cero. Croacia podría ser ahí también el que... De hecho, es un grupo también muy cerrado, ¿eh? Este yo creo que podría ser también clasificado como el Grupo de la Muerte. Porque en realidad los cuatro tienen probabilidades de pasar, ¿no? Sí, sí, los cuatro, la verdad que... Yo sí iba a Islandia a un escaloncito abajo, porque para mí iban a calificar a Argentina primero. Y ahí ya, pues, entre Croacia y Nigeria, yo creo que Nigeria tiene una ligera ventaja por el fondo físico, ¿no? De los africanos. Ok. Porque sí, siempre tienen ahí una explosión muy importante. Sí, ¿verdad? Pero sí, yo me diría más por Islandia o Croacia, que están más acostumbrados ahí a ese clima, como decimos. Que en realidad no va a ser tanto frío en verano en Rusia. Sí, sí, sí. No, pero pues son como locales ahí, están cerca, ¿no? Sí, pero yo sí creo que, aunque Croacia es más técnico, ¿no? Tiene jugadores mucho más técnicos, Rakitic, Modric, Manchukich, este... Pero pues Nigeria sí tiene jugadores que todos son muy rápidos, o sea, ahí casi no hay ningún jugador que sea lento ahí, y entonces creo que eso les beneficia mucho. Así es, perfecto. Entonces, tú Argentina y Nigeria. Sí, Argentina y Nigeria. Yo voy por Argentina e Islandia, en el grupo E. Los vikingos. Y pasamos al grupo E, el cual está conformado por Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. También un grupo muy importante, ya que es el cruce con México, ¿no? Y aquí, pues digo, el gran favorito, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Es Brasil, ¿no? Yo creo que ahí no hay duda, sobre todo por el gran momento que está viviendo Brasil. La eliminatoria que hizo Invicto, ¿no? Exacto. Así, muchísimos puntos Invicto, entonces, yo creo que Brasil, sin duda, ese sí sería todavía una mayor sorpresa, ¿no? En caso de que no calificara a Brasil. Sí, nada de eso. Sería la decepción del mundial y de muchos mundiales. Entonces, Brasil tiene que calificar sí o sí a la fase de octavos. Sí, claro. Y ahí va a estar también muy peleado el segundo lugar, ¿no? El segundo lugar es entre Costa Rica, Suiza y Serbia. Ahí yo voy por el equipo de la CONCACAF. Voy con Costa Rica. Creo que sí puede colarse ahí en segundo lugar, después de la gran exhibición que dieron en el mundial pasado. Y, pues, al contar con Keylor Navas, ¿no? Una pieza fundamental del tricampeonato del Real Madrid en la Champions. Sí. Para ti, ¿cómo ves ese segundo lugar? Bueno, el primero estás de acuerdo, ¿no? Sí, Brasil primero. Yo creo que Suiza sí tiene muy buenos jugadores. Sí, tiene un equipo muy bien conformado. Y creo que Suiza va a quedar en segundo junto con Brasil. Va a ser los que califiquen al grupo. Ok. Brasil y Suiza. Entonces, ahí... Sí, ya daría... De hecho, ya hasta pondrían Costa Rica en último. Yo creo que sí les va a faltar ahí. Y, no, bueno, yo creo que lo que pasó en Brasil fue más, este, factor del clima, ¿no? Muchos equipos dicen que los europeos se sentían como incómodos con ese calor. Sí. Yo creo que Costa Rica se aprovechó de esas altas temperaturas. Claro. Aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también fueron muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, Suiza tiene mejores jugadores. Es que tanto Costa Rica y pues Serbia tampoco hay que descartarlo. Yo creo que Suiza y Brasil. Brasil primero sí es así. Perfecto. Yo Brasil y Costa Rica. Pasamos al grupo F, que sería el cruce con el que acabamos de analizar. Donde para ahí viene mi sorpresa. Así como tú eliminaste a Francia en la primera ronda, yo lo mantengo que México va a dar ahí el campanazo al ganar la Alemania, el primer partido, en la inauguración. Ya que Osorio ya, pues ya jugó con ellos, ya, pues ha tenido meses y meses para analizarlo y estudiar el partido. Y espero que haya aprendido muchas cosas, aparte de lo que hemos dicho de que México ya va con jugadores con cierta experiencia en mundiales, o sea, que ya no es su primer mundial, que ya repiten, llegan en una edad con esa experiencia y también sin llegar a estar viejos todavía, o sea, en el momento exacto yo creo. Y pues ahí se puede dar ahí la sorpresa, ¿no? De México ganarle ese primer partido a Alemania y pues de ahí se le ganaría Corea y empate. Para mí, pasar a Costa Rica en segundo lugar, sería México-Costa Rica en octavos, ¿no? Lo cual nos daría también grandes posibilidades de pasar a cuartos de final, ¿no? Sí, 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 pues esperemos, todo México espera que pase eso, ¿no? Pero tú sí lo ves, si en Real sigues manteniendo tu 8-0. Sí, claro. Y más con los que hayan visto el partido contra Gales, espero que me entiendan, porque sí, este... Para empezar, Osorio sigue sin definir a 15 días del mundial, increíblemente, no sabe, no, nadie sabe, ni el... Nadie sabe con qué alineación, Sandra. Ni el fútbol picante, así están confundidos todos, o sea, nadie sabe, ni él mismo sabe quién va a salir. Eso no puede ser un factor sorpresa. Ochoa, Ochoa, sí, ¿no? Ya es, este... No, también es duda, ves que jugó. Pero según esto, según esto, fin reportaje así de récord que ya, este... Ochoa ha definido, según la potería, que esperemos que sí Ochoa sea el titular, ¿no? Y yo creo que es más por cuestión de patrocinios, ¿eh? Que incluso también dicen que a Giovanni fue así, es presión, que tiene que ir por los patrocinios que ya hay firmados. Los dos santos, ¿no? Van a tener que ir, este... Porque, pues, en este partido que mencionabas contra Gales, el que paró fue Corona, de hecho. Sí. Entonces, digo, si la intención es que Ochoa sea el titular contra Alemania, pues ya le tienes que dar confianza desde ahorita, ¿no? Sí, sí, pues, es que, inclusive, o sea, vimos así, Jorge, que, pues, el Guti empezó a ser titular, ¿no? Este, que muy probablemente se quede fuera. Y, pues, metiendo así a jugadores que ya muchas selecciones ya tienen definidos a los 23, ¿no? Ya creo que México es de los pocos que les falta dar la lista final. Y, pues, ahí, este, sigue haciendo sus experimentos. Pues, el Ignorante disfrazado. Sí, caray. No sé si, este... Bueno, ya ese fue el primer punto y, pues... Pues, sí, este, una pésima exhibición contra Gales ahí. Sí. Las llegadas creo que fueron tiros lejanos ahí de Rehera. Inclusive hasta Oribe Peralta entró al final y, pues, ya sabemos que está en un mal ritmo desde hace... Sí, ya más de seis meses, este, no hace nada de Rehera ni en el América, entonces... Pues, sí, pues, yo espero que ese partido haya sido ya el último como de experimentos. Porque... Sí, yo también espero que haya... Porque, también fue una alineación que, como decías, pues, algunos tal vez ni vayan, ¿no? Como que era más de prueba para Jürgen. Sí, Jürgen Talanis. Viste, todas las que se le... Como antiguas, así a Jürgen. Se le adelantan demasiado. Sí, sí, sí. Se sigue corriendo, así, contra la publicidad, Jürgen. Sí. Piensa que la publicidad todavía es así un rival, Jürgen. Y dice, soy tan rápido que sí llego, así se le adelantan, así, diez metros. Sí, se le va siempre a Jürgen. Ahí la última jugada siempre falla, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también eso lo sentenció a quedar fuera de la lista final. Y, este, Edson Álvarez también muy... No falló, pero falto de confianza, ¿no? Sí, creo que ya nunca recuperó la confianza después de esa final contra Pibes. Sí. Se le dio muy mal que termina expulsado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Termina jalando a Ener Valencia ahí, este... Sí. Y ahí creo que ya bajó mucho su nivel. Así es. Edson Álvarez, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues ahí está en la cuerda floja, pero lo que le ayuda mucho a Edson es que juega tres posiciones. Y ya ves que eso le encanta a Osorio. Sí. Bueno, según Osorio, ¿no? Porque yo, para... Bueno, porque para mí Edson Álvarez no tiene nada que hacer de lateral. Sí. Sí, sí, sí. Pero a Osorio le gusta esa adversidad. Sí, sí. Osorio ve lo que no vemos. Según él ve todo. Sí, exacto. Osorio es el más experto, según él. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, esperamos que Osorio ya se deje de estos experimentos y para cumplir este plan de ganarle a Alemania, salga con el Chucky Lozano, Vela, Jiménez y Tecatito Corona. Sí. No creo que esos cuatro son indiscutibles. Ahí está, te estoy regalando el trabajo, Osorio, con todo lo que cobras. Déjate de tus experimentos. Con esos cuatro jugadores se le gana a Alemania, ¿no? En la parte frontal. Sí, esperamos. Pero tampoco hay... Abajo, ¿quiénes serían, no? Ochoa. Sí, sí, sí. Ochoa seguro, ¿no? Ya lo demostró contra Brasil. Sí, sí. Sí, sí, este... Se pone bien en los partidos importantes, no falla. Entonces, yo creo que Ochoa ya se ganó la titularidad para Alemania, ¿no? Contra Alemania. Exacto. Y Salcedo y la Jun, ¿no? También llegan a los partidos importantes. Sí, aunque Salcedo ya sabemos que como Álvarez, ¿no? Como eso tampoco es un lateral nominal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para Osorio sí, él ya vio su profundo análisis del fútbol mexicano. Para él sí es lateral. Sí, a pesar de que en el Eintracht Frankfurt cuando juega siempre es de central, en Chivas también siempre fue de central, ¿no? Y él, no sé, en el FIFA a lo mejor lo convirtió en lateral de este Osorio. Sí, le gustó cómo funcionó. Pero, pues, no, yo ahí en ese caso hubiera llamado a Paul Aguilar, ¿no? Sí, exacto. Comentábamos. O al Chaka Rodríguez, o al Stripper Salinas. El Stripper. Un lateral buenísimo. Jugador favorito. Sí, tendría que estar en el Stripper en vez de Edson o de Salcedo. Pero, pues, como Osorio inventa posiciones, pues, este, no nos sorprenda que salga de lateral derecho a este Bela o así. Alguien que jamás haya jugado en esa posición, seguramente se lo inventa. Sí, sí, sí. Por favor, Osorio, Bela debe ser titular contra Alemania con Jiménez. Sí, sí, sí. Pero lo más probable es que ponga Chicharito. Sí, sí, va a salir con, es que ya es casi inevitable que salga con alguna sorpresa, ¿no? Así, inexplicable, así. Como el bofo hace seis años, digo, ocho años. Edson Álvarez va a jugar de centro delantero, ¿no? Sí, la nueva teoría del fútbol delante desplazado. No, pero, pues, ya hablando más o menos en serio, a pesar de Osorio, pues, sí, creo que con los que llamó, pues, sí, sería lo más lógico, ¿no? Sí. Sí, pues, sí, Layun, Moreno, este, este, Arauco no va a estar. Arauco ya baja oficial. Sí, pues, ¿a quién pondrías, entonces, a Diego Reyes? La central, este, está Hugo Ayala, sería, yo creo que la opción. Sí, Ayala o Reyes. Diego Reyes, pero ves que él lo pone de contención. Sí, sí, sí. Entonces, más bien, este, pues, sería, yo creo que Héctor Moreno y Hugo Ayala, ¿no? La central. Pues, sí, sí, considerando que lo pone de contención a Diego Reyes, sí, porque sí. Exacto, ¿no? Y de ahí. Ay, que no usa, este, centrales que sean de la misma pierna, así porque. Ah, sí, sí. También podríamos considerar Alanis, pero como es zurdo, y Moreno es zurdo, este, no, tampoco. Ya son bocosos. Descartados, entonces, ya, este, la filosofía de Osorio, este, descarta muchas de los que se ve lógico, pero para él, ¿no? Exacto. Entonces. Pues, dependerá mucho también de los lesionados, ¿no? Lo que comentábamos en las elecciones centrales. Recuperarás. De eso, depende mucho de guardado, porque si no se recupera, yo creo que entonces sí se va a quedar el booty, ¿no? Sí, pues, es el sustituto natural. Entonces, en el grupo F, tu pronóstico, ¿cuál sería para calificar? Pues, ya, ya sabemos, este, comentado en las anteriores emisiones, este, yo ya maestro de pronóstico, ya lo tengo bien preparado, 8-0, o, a Alemania, o, a Alemania, ahí yo creo que, yo creo que hasta Thomas Müller va a empezar a, bueno, va a aprovechar para, este, romper el récord, ¿no? Para dirigir al tri, y, pues, creo que ese va a ser tu castigo. Si no te bastaron 7 de Chile, ahí van los 8 de Alemania. Bueno, este... ¡Qué fuerte! Sí, pues, ni modo, él, él por dirigir mal a México, tú deberías estar apenado, este, entonces, Alemania 8-0, este, ya México, por diferencia de goles, le va a pesar mucho, esas 8 de diferencia, de diferencia de goles, México contra Suecia, es el, no, es contra Corea. ¿Corea es el segundo? Contra Corea, yo creo que sí le saca el empate a Corea. Sí, el empate a Corea, ahí vemos que otra sorpresita nos tiene preparado Surio, y ya, pues, contra Suecia, pues, otra, la otra derrota, se vendría 2-1, creo que México sí le marca a Suecia, entonces queda 2-1 por Suecia, y México fuera un punto, y dijo una diferencia de goles de, menos 9, menos 10, pues, creo que quedaría en el último lugar, entonces, pues, este, pues sí, Alemania y Suecia calificarían a México. No, qué mal, qué mal, no, pues para mí, mi pronóstico, México en primero, y Alemania en segundo, y se enfrentan en octavos México con Costa Rica. Y entonces pasamos al grupo G, el cual está integrado por Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Este grupo también está peleadón, eh, aunque, híjole, Panamá, ¿Panamá podrás dar una sorpresa ahí? Sí, les va a faltar, ¿no? O sea, ya es una generación de jugadores muy veterana, ¿no? Ya, Való, ya te, casi va a cumplir 40, ¿no? Való, ya está muy viejo, este, si, si, si. Si tienen jugadores ahí interesantes, pero, yo creo que Panamá, pues, yo creo que ya su, su logro fue calificar, ¿no? Al mundial. Sí, pero qué tal y es el nuevo Costa Rica, así como lo habéis pasado. Sí, no, pues, 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 estamos por el bien de América, este. De la CONCACAF. De la CONCACAF, este. Pero, pues, yo creo que, para mí, sí está muy definido, ¿no? Bélgica y Inglaterra. Sí, tienen primero. Bélgica, tiene un equipo muy... Sí, de hecho, también es del... Bueno, siempre Bélgica es considerado el caballo negro y les ha faltado ese estirón, ¿no? En el mundial pasado contra Argentina estuvieron a punto de eliminarlo, recuerdo que todavía el Chiquito Romero les sacó varias, ¿no? Sí, 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 que el Chiquito Romero no va a... No va a estar ni Marchesin, ni Nahuel. Ah, Nahuel ya sí, ¿verdad? El ser portero ahí. Gracias a esa lesión. Sí, sí, sí. Y que ya el papá de Nahuel se había puesto ahí en redes sociales, se había quejado de este... De Sampaoli. De Sampaoli, ¿no? Y le había puesto que por qué no lo llevaba y lo más. Sí, ya es primero. Saludos a todos mis amigos de Panamá. Yo creo que... Bueno, es que a mí... Creo que a nadie les entendería que Inglaterra... Teniendo... No, no, o sea... Inglaterra, pues, ya sabemos que en la Premier League. También es una promesa que se ha quedado ahí siempre, Inglaterra, en los mundiales, ¿no? Sí, siempre dicen que vino muy bien Inglaterra y ya la mera hora se queda más de grupos o... Hace un papelón, este, en Inglaterra. Entonces, pues, ya esperamos que ese salte a Inglaterra y ahora sí, mínimo, a cuartos, ¿no? Ya es hora de que Inglaterra recupere ese respeto en el plano de selecciones, porque ya sabemos que la Premier League es la mejor liga del mundo. Sí, exacto. Y pues tú apoyas al City. Bueno, de hecho yo también... 100 puntos. Podrían ser el equipo de... Ahí, Gabriel Jesús será titular con Brasil. Sí, de Manchester City. Casi todos sus 11 titulares son seleccionados. Sí, por eso demuestra que es un equipo grande y, pues, a ver qué tal Inglaterra. Esperemos que ahora sí ya, este, con esta... Del salto. Esta generación es todavía joven, esta generación. Ya, este, Rooney ya no va, pero tienen muy buenos jugadores. O sea, esperemos que ahora sí Inglaterra ve este salto de calidad que todos esperamos. Pero recordemos que Islandia le ganó a Inglaterra en la de Euro pasada. Sí. Este también ahí, ¿qué tal? Y Panamá le da la sorpresa y le gana a Inglaterra. Sí, pues, esperemos que sea una sorpresa, ¿no? Pero yo sí confío en Inglaterra este mundial. Creo que ya es hora, ¿no? Ya van varias decepciones. ¿En ese grupo crees que México hubiera calificado si hubiera estado en el lugar de Panamá, por ejemplo? Contra Bélgica e Inglaterra, ¿tú sí crees? Sí. Pues con Bélgica recordamos que jugó hace poco y empató, terminó bien. Sí, sí, sí. También por eso digo que hemos sido demasiado críticos con Osorio, ya que tiene los mejores números de entrenador en cuanto a partidos ganados y perdidos. Sí, bueno, la con Kaká, ¿no? O sea... Pues sí, pero también los de las confederaciones se le hizo un gran partido a Portugal, nosotros a Bélgica. Contra Polonia también se le dio un gran partido. Saludos a Polonia. A Polonia. Yo la verdad ahí, pues si me voy con Bélgica en uno, a Inglaterra en dos, Panamá en tercero y tú no es en cuarto. ¿Tú cómo lo ves el qué? Sí, yo creo que igual que tú, nada más que cambiaría a Panamá, yo creo que sí va a quedar un último. ¿Un último, de plano? Sí, pues yo creo que ya si hace un punto serían milagros para ellos. Primer punto en un mundial. Sí, no traen nivel todavía para competir en el top mundial. Sí. Y pues esperamos que por el bien de la con Kaká, que por lo menos haga... que no lo golee. Yo creo que no lo golee en Bélgica ni en Inglaterra y que haga uno o dos puntos, yo creo que... Sí, pues sí. Pero sí, no es vinícil, yo creo que le puede sacar de empate a Túnez, ¿no? Es su pronóstico. Ya, vamos, que le gane a Bélgica o a Inglaterra. Sí, está bien. Muchas veces han dicho que Bélgica es el caballo negro y nunca da ese estirón también, ¿no? Una vez pasada se quedó cerca como con Argentina, como decíamos, pero pues a ver si esta vez sí. Recordamos que México se enfrentó con ellos y se vio parejo el partido. Sí, el Chucky lo sabe, ¿no? Estaba viendo la repetición ayer, este, el primer gol, qué golazo, ¿no? Sí, sí, sí. Como la recibe. Nuestras esperanzas están en el Chucky. Y la mata, ¿no? Así de villar. Sí. Qué buen gol del Chucky. Y pues sí, esperemos que también lo meta Osorio, ¿no? Sí. Que fíjate que él también podría hacer un cambio, ¿eh? Sorpresa, revulsivo que se busca para el segundo tiempo. Sí. El Chucky podría hacer. Entonces, estamos de acuerdo que Bélgica o Inglaterra a uno o dos. Sí, 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 yo creo que sí, sería lo más lógico, ¿no? Ya así que Bélgica, Túnez, que es la verdad el único que debería ir con posibilidad de hacer una maldada a Inglaterra ahí, ¿no? Que los deje fuera, pero sí, Bélgica seguro. Sí. Inglaterra ya, si Túnez hace ahí el milagro, pues, sería una sorpresa. Estamos al grupo H, donde está, yo creo que la cabeza de serie más floja, es Polonia. Polonia con Senegal, Colombia y Japón. Aquí, pues, yo creo que sí también está marcado Polonia y Colombia. Tal vez ahí disputando el primer lugar. Mi pronóstico, yo puse Colombia como uno y Polonia como dos, ¿no? De ahí, este, Senegal y Japón al final. Aunque Senegal podría dar la sorpresa, pues, yo me voy con Colombia y Polonia, uno o dos. Tú, ¿cómo lo ves? Sí, yo también creo que ni Japón ni Senegal tienen un jugador tan destacado, así, igual Senegal con este Manet, ¿no? El Liverpool, igual sí, pues, puede ahí hacer una sorpresa, pero creo que el fútbol de Polonia y de Colombia, que por cierto, Lewandowski ya anunció, ¿no? Que se va del Bayern, ¿no? Ah, ok. Ya después de cuatro años ahí, se recibe, yo sé, muy fuerte. ¿Deberga para la América? Sí, a ver, el que se caiga el luchaje del look de Young y llega Lewandowski. Pues sí, a ver si Lewandowski llega al Real Madrid como tanto se especulaba, ¿no? Hace unos dos años o tres. Sí. Y ya, pues, la afición de Madrid también ya está cansada de emocionar, ¿no? Muchas fallas de la semana. Sí, sí, sí. No se más sea tan bueno, a mí, en el semana. Entonces, pues, creo que Lewandowski podrá llegar a Madrid y con eso se va a Cristiano ya. Sí, de verdad, ya se despidió casi. Ya se despidió Cristiano, pues, a ver si llega Lewandowski y Neymar, ¿no? Que no sé, moro eso. Sí, imagínate, nada más. Muy bien, pues, entonces, ¿tú en qué orden? Igual, Colombia, Colombia y Polonia 2. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a ver las combinaciones aquí atrás con estos pronósticos. Así se darían las llaves, como están apareciendo aquí atrás. Y vamos a analizarlas, entonces. Vamos a hacer un panorama optimista, mexicano y otro realista, ¿verdad? Aquí el primero, que fue ahí contra Portugal. De ahí, favorito tuyo, a ver, porque estos resultados son míos, ¿eh? Algunos coincidimos, casi todos, pero hay en algunos otros que no. Creo que Portugal, ¿no? Portugal, sí, yo también meto a Portugal. Y Francia contra Islandia, que yo pasé ahí a Islandia. Bueno, sí, ya es con tu llave, ¿no? Sí, pero... Obviamente a Francia, ¿no? Si fuera tu llave, tú habías puesto en el de Islandia a Nigeria, ¿no? Y no califique a Francia. Francia-Islandia, pues ahí el pase sería, obviamente, de Francia, ¿no? Que también los fueron los que los eliminaron en la Euro pasada. Otra vez serían su verdugo. Y se enfrentarían Portugal contra Francia en cuartos de final. Partidazo. Partidazo. Del cual yo califico a Francia, como decías, es mi candidato al título mundial. ¿Tú en la llave Portugal-Francia? Pues yo diría que Portugal, como no calificaba a Francia. Ok, ok. Bueno, esa sería la primer llave, ¿no? Recordemos que Portugal le ganó la Euro a Francia. Sí, sí, de hecho. Sí, sí, y sin Cristiano. Entonces, en la siguiente llave sería Brasil-Alemania. Se daría la revancha desde octavos de final. Ya que, recuerden que estos son mis pronósticos. Y yo puse que Alemania califica en segundo lugar. Ya que en México le va a ganar Alemania. Entonces, se daría la llave Brasil-Alemania. En la cual Brasil tomaría venganza del pasado. Y yo lo califico a la siguiente ronda de cuartos de final. Y la otra llave sería Bélgica-Polonia. Y califica a Bélgica. Entonces, enfrentarían Brasil-Bélgica. Y ahí yo avanzo a Brasil para darnos la primer semifinal de Francia contra Brasil. ¿No? Tú, en un caso hipotético, Brasil-Alemania en octavos. Yo diría que Alemania. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí, sí. Yo creo que no confío en estos alemanes. Entonces, ya no 7-0. ¿Y Bélgica-Polonia? Un 3-1. Bélgica-Polonia, yo creo que Bélgica. Sí, pasa. Ok. Entonces, ya tendríamos por ese lado una semifinal. Francia-Brasil. ¿No? Según mis pronósticos. Y por el otro lado de las combinaciones. Sería España contra Rusia. Ya que yo califique al anfitrión. En tu caso sería España contra Árabe Saudita o Egipto. Contra Egipto, ¿verdad? Entonces, sería contra Egipto. Ahí cambiaría la llave. ¿No? Aquí en este caso, entonces España-Rusia. Obviamente, ahí ya pasaría España. Y la otra llave, viene el caballo negro porque es Argentina contra Perú. Y yo pongo que Perú le gana a Argentina. Ya que recordamos los partidazos que le dieron eliminatoria Perú a Argentina. Entonces, no sería descabellado pensar que lo eliminara en el mundial. Sí, sí, sí. Yo creo que todo puede pasar. Entonces, esa llave daría España-Perú por ahí. Y yo creo que ahí sí ya se impondrían los españoles. Entonces, sería el primer semifinalista por este lado, España. Y la otra llave sería entonces México-Costa Rica. Ahí porque recuerden que yo puse a México de primer lugar. Y Costa Rica sería el segundo en el grupo de Brasil. Entonces, ahí ya estaría más a modo para pasar al anhelado quinto partido. Entonces, México-Costa Rica gana México. Y la otra combinación, Colombia-Inglaterra, avanza Colombia. Entonces, cuartos de final con sabor americano. México-Colombia. Y pues México no está tan irreal ganar la Colombia, la verdad. Y pues pasaría México ahí. Entonces, semifinal España-México. ¿Cómo lo ves tú? A ver, hasta Argentina-Perú dices que hay posibilidades. México-Costa Rica en un mundial sí se le puede ganar, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pero el problema es que México califique de primero. O a lo mejor Costa Rica es primero de su grupo. Y ahí cambia por otro lado, pero sería la misma llave. Bueno, ahí sí ya sería un milagro. Y pues sí, ya sabemos que en juegos de eliminación directa les puede pasar todo. Y ahí sí, pues a Costa Rica no es un regal que le han ganado varias veces. Entonces, las semifinales serían Francia-Brasil y España-México. Imagínate nada más. Ah, bueno, ya se ve. Un milagro. A ver, Francia-Brasil. ¿Pronóstico de una semifinal hipotética? Yo creo que Brasil. ¿Brasil? A veces que sí, tú no crees en Francia. Y España-México. Pues México, obviamente, pasa a la gran final. Y se corona ante Francia, señores. Bueno, Brasil. Es el lado optimista. Muy bien, amigos. Pues eso es todo en esta transmisión especial de Rusia 2018. Y vamos a estar subiendo cápsulas pronto por aquí. Suscríbanse a nuestro canal. Saludos. Gracias. Hasta luego.